o te imaginás algo conmigo en algún momento o sea, una cosa es lo fantasés otra cosa es lo imagines y otra cosa que creas tres puntos, decir qué pasa con sinceridad ya está, es como ir al programa de Susana en los 90 o sea sí, sí, sí sí, sí, sí respondía a los tres ítems fantasías, te imaginás o estás seguro que cuando termine la cuarentena algo puede llegar a pasar sí, sí, sí ok, está muy bien eso, me gusta me gusta me gusta, sobre todo la parte tercera, de estar seguro que puede pasar algo después de la cuarentena que un Juan Marconi previa cuarentena bueno, estaba felizmente de novio así que no, pero en mi separación en todo lo que me está pasando ahora estoy abierto a todo lo que mi ser diga, ¿se entiende? lo que mi corazón diga pero no son palabras caseteras no, ¿qué son? pará, pará así como te digo una cosa no estoy diciendo sí, va a pasar bueno no estoy diciendo sí, te lo voy a clavar pero no lo que sí te puedo asegurar es que sí, boludo vamos a la Brech una fiesta que me habló todo el mundo de esa fiesta que es todo el mundo habla ¿viste? mirá que todavía estoy, ¿eh? para, bailas bien Marconi, ¿eh? sí, sí se hizo un movimiento nada más como si yo hubiese caído el brazo no, pero fue como un no, te tiro te tiro bueno vos tenés el movimiento ese cuellito a verlo tiralo ¿qué cosa? ese no, me expongas de boludo tiralo no lo voy a hacer ya surge ok no, no, yo te puedo bailar pero bueno a la Brech voy a ir con o sea, ustedes manejan ahí es como ir con Meme a África es como ir con ustedes a la Brech básicamente es con Meme o con Yatra porque Yatra también estuvimos en África que lo dijo en el video el otro día y Meme lo vio pero para ¿te quieres decir una...? ¿qué? ¿con quién estuviste en África? con Yatra con Yatra hace dos años salimos escuchame otra pregunta porque vos sos muy buen periodista muy buen todo todo bien ¿vos? ¿qué? ¿querés que yo te haga vos? yo quiero que hoy yo te hago preguntas yo te hago preguntas sinceras ¿se entiende? yo desde que arranqué los vivos soy 100% sincero no sé no podría no decir la verdad excepto una vez que mentí que dije que corté una naná y era en lata nunca más mentí ok escuchame yo no soy un pibe buscatítulos en mi carrera de hecho en este momento no tengo un programa buscatítulos porque estamos con la cocina pero ya me dijiste cosas que me me enorgullece que hayas dicho que fantasías conmigo que te imaginas cosas conmigo y que estás seguro que cuando termine esto algo va a pasar ahora traslado las tres preguntas pero cambio el individuo por ahí ya lo dijiste de tantos encuentros fantasías te imaginas y estás seguro que vas a estar si es que no estuviste en cuarentena comaratea no me expongas esa respuesta no es más válida Sabelo pero ¿qué diferencia hay entre fantaseo e imagino? el fantaseo es como fantasear es como va a pasar fantaseo con que en algún momento me lo voy a cruzar en tal lugar y me imagino es como que la manera en que estás fantaseando ¿se entiende? sí, sí ¿y la última cuál es? que estás seguro que cuando termine la cuarentena si es que no si es que ya no concretaste en cuarentena con maratea si te pasa todo eso no, no estoy seguro sí, sí, no fuiste en cuarentena claro no sé si me corrige a nivel lenguaje que puede ser que cada tanto mete una burrada ¿cómo dijiste la respuesta? perdón ves por hablar mal mal comunicador ¿qué dijiste? sí, sí, no sí, sí, no o sea dudás de que hace un histeriqueo el tema de mía fuerte o sea histeriqueo lo tuyo con maratea es histeriqueo no no es histeriqueo para mí es es conexión no es histeriqueo o sea o sea es una conexión de fantasía para yo te voy a hacer esto perdón a todos ah, sí mirá ahí va la de maratea ¿qué? no, nada nada no, nada Es...